Tiene que ver con la creación del mundo, es un artículo del Rabio Sefitón y analiza cómo hay cierta evolución, van a ver qué interesante. Empezamos, materia. En el principio Dios crea los cielos y la tierra. La primera vez que aparece Bará es Bereshit Bará Eloquim. Dios crea los cielos y la tierra, es decir, la materia. La primera vez que aparece la palabra creación es la creación de la materia. Se divide en dos. El microcosmos, formado por moléculas, átomos y partículas subatómicas, y el macrocosmos, dos mil millones de galaxias con dos mil millones de estrellas cada una, con un inestimable número de planetas alrededor de cada estrella. Y dentro de ese vastísimo universo hay un planeta único y singular, la tierra. Un planeta donde los átomos se combinan en forma de agua líquida y que está ubicada a una distancia muy precisa del sol. La distancia necesaria para que la tierra posea una temperatura promedio de 14 grados, lo que permite preservar el agua en estado líquido. ¿Entendieron? Eso es lo que hace que pueda haber vida. O sea, si estaría un poquito más lejano el sol, ¿está bien? Todo estaría congelado, no habría agua líquida. Si estaría un poco más cercano, todo se desfuma. Entonces, está justo donde tiene que estar para que haya vida. ¿Está bien? El principio de la creación, la materia, y así podemos, Baruj Hashem, Dios lo hizo aparente, a propósito, para que el ser humano pueda vivir aquí. ¿Estás diciendo que en todos los millones de planetas que hay, el único que tiene que puede tener vida es la Tierra? No se descubrieron todavía en todas las planetas. Marte dijeron que no, por ahora. Por ahora no. Por eso siempre se busca, lo primero que se busca es que haya agua. No, pero está bien, pero es lo que vos ves como que Hashem y yo todos para que en este planeta Tierra pueda haber vida. ¿Está bien hasta aquí? Segundo punto. ¿Cuándo aparece de nuevo la palabra crear? Vida. Luego, en el quinto día, después de haber creado la atmósfera terrestre, los océanos, los continentes, las plantas y el sistema solar, que en todos esos cuatro días no aparece más la palabra crear. Es decir, todo lo necesario para sostener la vida. Hashem crea los seres vivos. Ahí aparece de nuevo que Dios creó la vida. Durante el quinto día, Hashem crea reptiles, aves, artrópodos, anfibios y peces. ¿Qué tienen en común todas estas criaturas? Que son ovíparos. Nacen de huevitos. ¿Está bien? En el quinto día crea las aves. En general serían las aves y los peces. ¿Está bien? Muy bien. ¿Dónde aparece de nuevo el verbo crear? Cuando Dios crea al ser humano. Lenguaje el título. En el sexto día, Hashem crea a los mamíferos. Ese mismo día, llegamos a un tercer nivel. Cuando crea los mamíferos no dice creo. Ahí dice que los hizo. ¿Cuándo dice crear? La creación del ser humano. Una criatura que comparte muchos rasgos físicos con los demás mamíferos. Pero que se distingue por un elemento que lo hace único y categóricamente diferente de los demás seres vivos. Que es la neyama, el alma. Ahora miren cómo le explica el alma. O sea, ¿por qué aparece de nuevo la palabra creación? Si ya estaba creada la materia. Si ya estaba creada la vida. ¿Para qué utilizar de nuevo el verbo crear? Porque hay algo completamente nuevo. O sea que la neyama no vendría del animal. Porque si vendría el animal no hubiese utilizado el verbo crear. Cuando utiliza el verbo crear es cuando hay una creación completamente nueva. Para entender qué es la neyama, en su nivel más básico, usemos la palabra mente. Bueno, utilizó palabras para entender. ¿Qué sería la mente? La mente, la capacidad de pensar, la inteligencia y la imaginación. ¿Está bien? La capacidad de entender la inteligencia. El animalito eso no tendría. ¿Está bien? Tiene el instinto, pero no tiene la capacidad del raciocinio. Tiene el soplo de vida también. Soplo de vida, sí. Los animalitos. Por eso cuando creó la vida utilizó el verbo crear. Cuando utilizó la vida utilizó el verbo crear. Pero ¿por qué cuando crea el ser humano utiliza de nuevo el verbo crear? Si el ser humano vendría del animalito, no tendría que utilizar el verbo crear. Porque hay algo nuevo. ¿Qué hay nuevo? La inteligencia. Dos. El libra de vedrío. Miren cómo lo define. La posibilidad de elegir de obedecer o desobedecer. De hacer el bien o hacer el mal. De arrepentirse o pedir perdón. ¿Eso tiene el animalito? No. El animalito no tiene el libra de vedrío. Bueno, si puede decir, si dobló a la derecha, dobló a la izquierda. Pero no tiene el libra de vedrío de obedecer o desobedecer. ¿Entienden? El lión se come a la cebra porque tiene hambre. Y no es malo. Me puede decir, bueno, ahora soy malo. Me tengo que dominar y no comer a la cebra. No hay. Y un elemento más. A veces olvidado. El targum onkelos nos enseña que el hombre por encima de los animales es ruaj memalela. ¿Qué es memalela? Un ser que pueda hablar. Ah, es otra capacidad que tiene el ser humano. El habla. O pensar con palabras. O enunciarlas con sonidos. O escribirlas con signos. Y combinarlas para crear oraciones y expresar ideas o emociones. Ruaj memalela. Es la inteligencia lingüística. La neyamá con la que el hombre fue dotado. ¿Entendieron? Está muy lindo. ¿Está bien? Y ahora viene el hidush para la mujer. Esto fue la novedad para mí del artículo. Cuarto nivel. Empatía. ¿Dónde aparece de nuevo el tema de crear algo, de hacer algo? Cuando Ayemase a la mujer. En el segundo capítulo, cuando hace a la mujer, miren qué dice. Empatía. La narración de la creación sigue un orden absolutamente progresivo. Casi se podría llamar evolutivo. Donde cada elemento creado es superior al anterior. E inferior al que siguiera. ¿Entienden? Si vamos así y va de menos en más, acá es una gran alabanza a la mujer. Porque terminó con la creación de la mujer. Pero la última creación de Ayem no fue el hombre. Al otro lado. Lo último que Ayem creó fue la mujer. Dentro de este esquema de creación progresiva, ¿qué es lo que caracteriza a la mujer? ¿Qué la hace diferente del hombre? Hace dos mil años atrás, los rabinos del Midrash notaron este detalle. Y dieron una explicación que creo que es más que convincente. Dijeron, La mujer tiene una vina, una inteligencia, y etera, superior. O sea que hay algo nuevo en la mujer que entiendo que el hombre no lo tiene. La mujer fue dotada... Sentido común. A ver qué es. A ver cómo lo define el rabio cefitón. La mujer fue dotada con una inteligencia superior, entre comillas. Presumo que habrán querido decir superior a la del hombre. ¿Qué quisieron decir los científicos modernos que estudian el cerebro humano? Simón Barón Cohen, entre muchos otros, explica algo que quizás nos ayuda a comprender lo que insinuó la Torah. Y lo que explicaron nuestros sabios. El cerebro femenino está estructurado de manera que no depende exclusivamente del lenguaje. Aquí está. Como que en el hombre no. El hombre depende exclusivamente del lenguaje. La mujer no. Uno. Para expresarse y especialmente, para entender, descifrar lo que el otro ser humano expresa. O sea, para expresar y para entender, no necesita necesariamente el lenguaje. O sea, tiene lo que se llama una intuición especial. Entiende más. Lo que dicen que el hombre es más cuadrado y que no entiende. Y la mujer dice, pero ¿por qué no lo entendiste? Está bien. O sea, hay algo más. ¿Y por qué es necesario en la mujer esto? Esto es lo que le permite a una madre entender y atender todas las necesidades de un bebé. Un ser que durante dos años no se comunicará a través del lenguaje. La mujer está capacitada para leer, entre comillas, situaciones. Entender lo que otra persona siente, quiere, necesita, sufre y hasta piensa. Sin que medien palabras. Más que inteligencia emocional. Porque hoy dice, bueno, es una inteligencia emocional. El del rabo le quiso poner otra palabra. Yo lo llamaría inteligencia comunicativa. ¿Por qué? Porque sabe comunicarse o sabe entender más. Lo que tiene que ver con la comunicación. O como dice Barón Cohen, empatía. ¿Qué es empatía? Sentir lo que el otro siente. Sabe sentir más. Superlativa. Leyendo entre líneas la historia de la creación, vemos que primero Hashem crea la materia. Luego, la vida. Luego, la inteligencia semántica con el lenguaje. Y por último, la emocional. Desde el principio, uno puede descubrir la exquisita precisión y sofisticación de nuestra Torah. Y entender que cuanto más comprendemos el mundo a nuestro alrededor, mejor apreciamos la infinita sabiduría del libro de los libros. Ahí está, me parece, está linda toda la creación. Y cómo llega la mujer. Y el piropo que le manda la mujer, la helada va mucho. Así que este, está viendo otro artículo. La palabra Bará, entiendo que solamente sale en estos cuatro puntos. Exactamente. ¿Paraste? No. ¿Está grabando? Sí. Está grabando. La palabra Bará aparece especialmente. Shalom. En estos cuatro puntos. La verdad que hay que hacer, igual habría que ver en el segundo pere, cuando dice que hizo a la mujer del hombre. Ahí no sé si utiliza la palabra Bará. Pero se ve que ahí llega a la culmina, cuando crea a la mujer. Entonces por eso el RAB lo puso como va, lo que sí seguro aparece en la materia. Claro, porque no puede ser Bará, porque la Bará dijimos que venía de... Por eso Bará se utiliza cuando crea la materia, cuando crea la vida y cuando crea al ser humano, hombre y mujer, los dos. ¿Está bien? Vale. Muy bien. Justamente, el único que entiende al bebé es la madre. Y es lo que quiso decir aquí, que el que más entiende al bebé... Es la única persona. Que entiende más al bebé. El padre no. El padre no entiende menos. No, la madre y las abuelas. Y las abuelas. Las abuelas, mi Dios. No, la madre y las abuelas.